Aun y cuando se presentó una disminución del 38% en el homicidio doloso en el periodo de enero a marzo del presente año, comparado con el año 2017, el Grupo Coordinado refuerza las labores de inteligencia y operativas en Cajeme. Ante los recientes hechos ocurridos en la localidad, el Grupo Coordinado, integrado por Policía Federal, Policía Municipal, Agencia Ministerial de Investigación Criminal, la Sedena y la Policía Estatal de Seguridad Pública, se mantendrán enérgicos en la lucha contra las células delictivas que trastocan la tranquilidad de la comunidad, reforzando las labores de inteligencia, investigación y operativas. De manera coordinada, se dijo que las autoridades de los tres niveles de gobierno mantendrán permanencia en la ciudad, reforzando las acciones en materia de seguridad, con la consigna de operar directamente con los mandos y disminuir los homicidios dolosos, además de reforzar operativos para continuar a la baja en otros delitos como el robo de vehículo, que presentó una reducción del 29.4%, así como el de robo a casa habitación, que disminuyó en 30.8%. Con imágenes y edición de Edgardo Félix para las noticias, Marco Antonio Palma.